Una petición Aquí tengo De aquí pones otra Aquí tengo la otra Dos peticiones Vamos a darle aquí A la vista Mira Vamos a coger una cuanta de cartas Por ejemplo ¿Vale? Esta no vale Con estas cartas Lo que quiero que haga Es que levante dos cartas Por ejemplo Levanta dos cartas ¿Vale? Corta y completa Levanta y dos cartas Corta y completa ¿Vale? Pero te voy a poner la dificultad De que lo vas a hacer sin mirar Mete las manos abajo Y venga Un poco así va Y cuando te dejaste De cortar completa Me avisa Y me avisa Es difícil con eso ¿Vale? Como tú quieras ¿Vale? ¿Vale así? Bueno Vamos a ver cómo han quedado Mira Pues ahora lo que voy a hacer yo Lo mismo que tú has hecho Cortar y completar Hasta que me jaste Ok Yo creo Yo creo Que ya está bien Voy a mirar Mi primera petición ¿Qué ponés? Van a quedar siete Bocas arriba Van a quedar siete Bocas arriba A moverlo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Bocas arriba La siguiente ¿Qué ponés? Ordenados por colores Roja con roja Negra con negra ¿Qué ponés?